bienvenidos a mi canal a ver ahi ahora si ya tenemos lucierna cabales pues la cosa es de este de este carrito que es el termostato que que quitamos a ver que esta muy oscuro bueno ese no era bien es el que quitamos este lo encargue por por internet ya en un video les enseñe como como este pegamos el empaque y pues hay batallan en lo que y todo porque pensé que los tornillos no eran los que no le atinaba o algo pero resulta que me di cuenta se pueden mirar si esta mas esta mas flaquito vales entonces era el meollo del asunto tu ya desarmar aqui todo aqui esta parte de aqui porque pues ahi estaba peleando no me vales y pues no entonces pues esto vale ya encargue otra la agencia la de nissan eso si no hay error vales esa es la parte 21200 guion JK 20 amperios ah no 20 algo vales bueno pues ya nos llego ya es tarde necesitamos el carrito para mañana mañana ir a perreales pero si esta es la la parte la buena esa pues la vamos a tirar o si alguien la quiere para que paguen el envío vales eso esta es la esta es la nueva y alguien esta dando lata vales déjenle cuelgo pues esa es la nueva esta es la que quite la original también igualitas vales si el mismo gruesor de aqui es el el mesmo vales y pues esta la otra que encargue pues si dice que es buena marca pero si pueden mirar el termostato de aqui no muy muy diferente a estos y pues ya como les digo era mas mas delgadita eso era lo que me faltaba de los tornillos lo bueno que no no apreté los tornillos cuando instalé esta porque pues hasta allí llegaron y quedaba como un cuarto salido vales bueno pues esta la vamos a echar a la cajita esta que ya no la vamos a usar vales hay macetas que no dan flores ya salen vales afuera del corredor y luego pues aqui esta el empaque que que tambien lo agarramos el gasket de guard in entonces 13050 ahí lo miran si ahí esta 13050 31 U00 vales bueno pues ahí estamos este aqui esta el paquito y pues ahorita lo vamos a instalar vales nomas que quiero ver donde puedo poner estos chalanas aqui para que a luz en vales bueno ese ya ya pegó poquillo nunca tengo otra vales pues ya me han ayudado mucho nomas que este carro no tiene fierro vales puro aluminio todo bueno pues ya limpiamos ahí donde va el termostato vales es que hace un friazazo bueno por bueno ahí estamos ahorita vamos a a ponerlo este voy a tratar de ponerlo el empaque aqui donde tiene que donde tiene que ir vales y y ahorita este ahí vengo no se vayan como les decía ahorita ya es muy tardecito voy a usar poquito de este silicón poquito para nomás para que se pegue aquí y no se caiga o algo y lo vamos a poner vales eso ahí vengo no se vayan dejen me peleo con el pero vamos a echar más poquito aquí nomás para que aquí para que se detenga no se no se vaya para ningún lado vales saben ahorita ahorita miramos no se vayan que vengo que vales ya le echamos poquito de esa cajeta te vamos a introducir esto esto nomás es para ahorita que lo instalemos no se no se manegue vales ok podemos mirar que ahí están los los joyitos casi casi para introducir los vales eso ahí vengo no se vayan dejen busco los tornillos y todo que ya no los mero no pues están muy están muy incómodos vales pero ya ya lo pusimos ya ahorita ya nomás tengo que apretar apretarlo apretarlo necesitan medio incómodo vales ya saben acuérdense poquito de un lado poquito del otro para para que vaya entrando parejito vales bueno ahí está ahí está ya casi apretado por acá todo escondido vales y pues quité varios que que no sé de adónde pero pero los quité vales no pues hay tacos ya saben de cabeza de chorizo de de longaniza de todo no pues ya nomás este voy a apretarlos ahorita de aquí bien más pero no puedo con una sola mano y vamos pues ya a poner la manguera vamos a armar toda la parte de aquí que quitamos y que tengo que ir a chambear mañana vale si ya es bien tarde pero aquí estamos ya saben saludos a todos morosos ahorita voy a unos tornillos que quité de aquí quité dos aquí está también este sensor y aquí está otro tornillo ahí yo aquí tengo un chiquillo y un largo eso medio el chiquillo pues voy aquí el largo del otro lado armar todo aquí lo que es del esto de como se llama para el aire voy a chequear el filtro también que esté limpiecito pales y pues aquí andamos ya saben saludos a tochos moruchos no nos vamos y vámonos ten que ver macho adiós bye bye adiós adiós Gracias.